La obra se basa en un episodio histórico que ocurrió en Fuente Ovejuna, un pueblo córdobes en 1476. Es la época de la reconquista y de la sociedad feudal tardía. Este pueblo es sometido no a la monarquía, sino a la orden de Calatrava. El comendador del pueblo, Fernán Gómez de Guzmán, no respeta las leyes y abusa de su poder, traicionando a los principios feudales y comportándose como un tirano. No solo traiciona al pueblo, sino también a los reyes católicos cuando decide atacar Ciudad Real. Tras una dura batalla, conquista dicho pueblo para el bando de Juana la Beltraneja. Mientras tanto, Laurencia, la hija del alcalde, le dice a una amiga que el comendador, que tiene fama de aprovecharse de las mujeres del pueblo, le había propuesto a Laurencia ser amantes, pero ella lo rechazó. Los reyes católicos se enteran de que la Ciudad Real ha sido conquistada por las tropas del maestre de Calatrava y de Fernán Gómez, y deciden enviar sus tropas a Ciudad Real para derrotar a los Calatrava y retomar la ciudad. El comendador se encuentra por casualidad con Laurencia y trata de llevarla a su palacio a la fuerza. En ese momento llega Frondoso, que está enamorado de Laurencia, y la rescata, apuntándole su ballesta al comendador. Tras este suceso, el comendador estaba furioso por el rechazo de Laurencia y quiere detener a Frondoso por haberle amenazado con la ballesta. Además, recibe la noticia de que los reyes católicos han retomado Ciudad Real. Frondoso le pide la mano a Laurencia y ella lo acepta, pero en medio de la celebración de la boda, llega el comendador y detiene a los novios. El pueblo, ya harto de los robos y atropellos y crueldades del comendador, pueblo dice, ya estamos hartos de tus robos y atropellos y crueldades, comendador. Entonces, el pueblo decide unirse y tomar la justicia por su mano. Una noche llegan al palacio e invaden su casa, y lo matan en nombre de Fuente Ovejuna y de los reyes católicos. En el juicio, cuando el juez les pregunta, ¿quién mató al comendador? Todo el pueblo responde, Fuente Ovejuna, señor. El pueblo pide perdón real y los reyes católicos absuelven el pueblo, porque es imposible determinar la identidad de los culpables concretos e incorporan la villa a la corona.